Hola, hola, buenas tardes, hello, ¿cómo están? Hace un rato que ya no hacía un en vivo. Listo, estoy viendo que ya se están conectando, voy a esperar unos segunditos en lo que se conectan para arrancar esta transmisión. Hola, para las que estaban conectando me podrían confirmar si me escuchan y si me están viendo bien para saber que podemos comenzar. Hola a todas. Hola a mí, Clau, qué gusto que estás aquí. Hola, Magui Sánchez. Hola, Clara. Gracias, gracias por confirmar. Gracias, Adri, Karina, Irma. Gracias, Aline. Buenísimo. Bueno, pues la intención de este en vivo es platicarles y responder algunas de las dudas que tienen sobre mi nuevo programa en línea, que se llama Cuídate para cuidar a otros. Este es un programa especial para profesionales de la salud y quiero platicarles un poquito de cómo surgió la idea de hacerlo. Fíjense que yo en los últimos años me he dedicado mucho a supervisar otros colegas, sobre todo a psicólogas y psicoterapeutas que se quieren especializar en alimentación, en trastornos de la conducta alimentaria. También he supervisado a algunas colegas en nutriólogas y he dado asesoría también a algunos médicos, sobre todo psiquiatras y endocrinólogos que igual trabajan con conductas alimentarias alteradas. Y no les miento, no hay un caso que he compartido con mis colegas en el que no se haya abierto su, pues los retos propios de la práctica de trabajar con personas que están en un profundo sufrimiento psicológico o físico. Siempre al final, o sea, la supervisión para las que no saben qué es supervisión es cuando nosotros, los profesionales de la salud, vamos con un colega que tiene mucha más experiencia y platicamos de nuestros casos, platicamos de cómo nos sentimos, platicamos de algunas estrategias, etcétera. La supervisión no es terapia en el sentido de que no es un espacio en el que la persona va a hacer una revisión y entra en un como tratamiento terapéutico, sino más bien se va a hablar de los retos propios de la práctica, ¿no? Y pues en todos, en todos, en estos años en los que he tenido el privilegio de supervisar casos, de verdad que en todos mis colegas siempre salen síntomas de fatiga por compasión y siempre agradecen mucho el tener un espacio para poder hablar de aquello con lo que se están enfrentando y que los está moviendo en su práctica profesional y creo que a todos nosotros nos hace falta tener un espacio así, tener un espacio donde podamos hablar de manera segura, de manera honesta, de lo que estamos viviendo, de cuando nos falta motivación, de cuando el reto de trabajar con pacientes complejos, por ejemplo, el reto de vivir la muerte de un paciente, el reto de no saber encontrar este equilibrio entre un trabajo y nuestra vida personal, cómo lo que estamos viviendo en la práctica nos empieza a impactar y a mover en nuestra propia vida. Entonces, a partir de eso y de mi propia experiencia personal, porque yo les comparto que yo he vivido fatiga por compasión también y si no saben qué es fatiga por compasión, en el más reciente episodio del podcast, es el nuevecito que salió esta semana, le dediqué casi una hora a hablar de fatiga por compasión porque es un tipo de agotamiento físico, mental y emocional que se experimenta como resultado del servicio de apoyo que se le da a una persona que está en sufrimiento psicológico o en dolor físico. Entonces, la fatiga por compasión es algo que cualquier profesional de la salud que vivimos justamente tratando esos temas, pues podemos experimentar. Entonces, bueno, pues a partir de mi experiencia personal y de lo que empecé a ver con los colegas que superviso, me empecé a meter mucho en el tema de fatiga por compasión. De hecho, recientemente acabé un par de certificaciones con la Cruz Verde, que la Cruz Verde justamente se dedica a entrenar a psicólogos que somos especialistas en trauma para dar apoyo a otros profesionales de la salud, a rescatistas, a personas que se están dedicando justo a apoyar a otros en momentos de crisis. Entonces, me acabo de certificar ahí como educadora y psicoterapeuta en fatiga por compasión. Entonces, a partir de eso se me ocurrió desarrollar un programa que fuera en línea y que fuera en grupo para crear este espacio seguro y un programa que nos diera como que la contención, el acompañamiento a los profesionales de la salud para trabajar en nuestro autocuidado, para educarnos sobre la fatiga por compasión, sobre el estrés laboral, sobre otro tipo de también condiciones que podemos desarrollar como el trauma vicario, que el trauma vicario es el trauma que podemos desarrollar por estar, por ser testigos secundarios de un evento fuerte o de una situación fuerte. Por ejemplo, a algunas profesionales de la salud les puede impactar muchísimo la historia que les cuenta un paciente. Ellos no la vivieron, pero la historia que les cuenta el paciente, la manera en cómo se las cuenta, las reacciones y las respuestas que tiene el paciente a partir de esa situación, le pueden impactar de tal manera al clínico que le generen esto que se llama trauma vicario. Entonces, bueno, es importante educarnos sobre todo eso. Yo recuerdo mucho a una maestra en la licenciatura que nos decía que la psicología es una profesión de alto riesgo. Yo recuerdo que en ese momento yo decía, ¿cómo no? O sea, yo me imaginaba muchísimas otras profesiones de más alto riesgo desde ser bombero, ¿no? Pero conforme han pasado los años, ahora le entiendo, porque para nosotros es ponernos en una posición en la que estamos recibiendo muchísima información muy delicada, donde tenemos la gran responsabilidad de trabajar con personas que muchas veces están muy alteradas, que llegan de verdad muy descontroladas a consulta, que están en riesgo de muerte literal. Y eso obviamente pone un gran estrés y nos pone también a nosotros en riesgo. Entonces, bueno, el programa Cuídate para cuidar a otros es un programa online de 12 semanas. Quise hacerlo online porque quiero que este espacio seguro para nosotros, colegas, esté disponible para todos en cualquier lugar geográfico y no importando el cambio de horario. Y también me gusta que sea mucho en grupo porque creo que algo que nos hace falta mucho a los profesionales de la salud es tener estos grupos de apoyo. Entonces, como ustedes saben, el vínculo y la pertenencia y la comunidad es muy sanadora. Entonces, también por eso esa es la intención. Y es un programa de 12 semanas donde cada semana ustedes van a ingresar al salón virtual y van a tener disponible una sesión o una clase que va a estar grabada en video. A veces va a estar acompañada de audios o de material descargable donde vamos a abordar un tema en específico y van a tener una serie de actividades, reflexiones, dinámicas, ejercicios para aplicar lo que vamos viendo esa semana. Y después también, además de que ustedes pueden entrar a las sesiones que están pregrabadas y las pueden ver las veces que quieran, a la hora que quieran y que les convenga, cada semana vamos a tener una sesión en vivo. Entonces, nos vamos a conectar todo el grupo y vamos a comentar lo que estamos trabajando esa semana. Vamos a hacer dinámicas diferentes, vamos a compartir otros recursos. Entonces, vamos a estar combinando esta parte de las sesiones que ustedes pueden ver a la hora que quieran y tener también sesiones de apoyo en vivo. También porque quiero hacer con ustedes algunos ejercicios y dinámicas que se tienen que hacer pues cuando estamos el grupo ahí en vivo. Entonces, eso va a ser bonito. También al mismo tiempo vamos a estar, vamos a pertenecer a un grupo de Facebook que va a ser obviamente totalmente privado y confidencial. Y en ese grupo pues vamos a estar compartiendo sobre los ejercicios, sobre el material de las clases. En ese grupo pueden participar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo siempre estoy ahí también dando retroalimentación, dando el apoyo necesario, respondiendo dudas. Entonces, la idea de este programa es que al final ustedes puedan conocer claramente qué es la fatiga por compasión, qué es el trauma vicario, en dónde están ustedes en particular, porque de hecho la primera semana lo que vamos a hacer es como una autoevaluación, donde a través de algunos instrumentos que están estandarizados para medir, por ejemplo, el nivel de satisfacción laboral, los estresores, ya hay instrumentos que miden la fatiga por compasión. Entonces, ustedes un poco se van a ubicar para saber dónde están. Y a partir de ahí, a lo largo de las 12 semanas, ustedes van a estar adquiriendo herramientas y haciendo ejercicios para que al final se lleven diseñado su propio plan personalizado de autocuidado, para que se lleven también muchas herramientas de manejo de energía a lo largo del día, estrategias para manejar emociones, específicamente para los profesionales de la salud. Se van a llevar también cómo estructurar ciertos rituales. Yo les voy a enseñar los protocolos que yo hago y que he implementado a lo largo de los años para, por ejemplo, realmente dejar las historias de mis pacientes en el consultorio y no llevármelas a casa. Se van a llevar también un manual. El taller incluye un manual, porque un manual en el que ustedes van a ir haciendo como los ejercicios a lo largo de estas 12 semanas, pero que también para mí es importante que se lleven para que tengan todo lo que aprendieron en este curso a casa y que entonces lo puedan revisar las veces que ustedes quieran. Déjenme leerles un poco el temario y después les doy información en general y ya abrimos aquí el foro para responder preguntas o comentarios que ustedes tengan sobre el curso. Entonces, fíjense, en la primera sesión que se llama ¿Y tú cómo estás? Como les digo, vamos a hacer una autoevaluación y vamos a hablar también de las etapas de desarrollo como clínico. Esto es algo bien interesante porque todos estamos en diferentes etapas de nuestra carrera profesional. No es lo mismo cuando estamos haciendo las prácticas y todavía estamos en la licenciatura, a esos primeros años después de salir de la carrera, a cuando estamos haciendo nuestro primer posgrado, a cuando ya llevamos 15, 20 o 35 años de experiencia clínica. Entonces, vamos a ver exactamente ustedes dónde se ubican porque cada una de las etapas de desarrollo tiene o se viene con sus grandes aprendizajes, oportunidades y también con sus retos. Y se van a dar cuenta que muchas veces esos retos que están viviendo son naturales de la etapa en la que están y por lo tanto tienen una manera particular de irlas resolviendo. Entonces, vamos a ver eso. En la sesión 2 les voy a enseñar algo que les va a encantar. La sesión 2 se llama Dime qué tipo de profesional eres y te diré qué te duele. Porque aquí les voy a enseñar una tipología de los profesionales de la salud. Todos tenemos un estilo distinto de hacer clínica. Entonces, van a ver una tipología bien interesante. Se van a ubicar perfecto en qué tipo de clínico son y pues van a poder conocer perfectamente cuáles son sus fortalezas y por lo tanto potencializarlas muchísimo más y ponerlas mucho más al servicio del otro y agarrarse de ellas, apalancarse de ellas para crecer su carrera. Pero también van a poder reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad. ¿Dónde está esa parte que por su tipo mismo de hacer clínica necesitan desarrollar? ¿Qué les está invitando esa manera de hacer clínica a aprender? Entonces, eso les va a gustar también mucho. Después, en la sesión 3 se llama Cuando ayudar lastima. Y aquí sí nos vamos a meter a toda la teoría sobre los factores de estrés laboral, la fatiga por compasión, el estrés secundario y el trauma vicario. Como todo lo que yo hago, este curso está diseñado siempre basado en evidencia. Entonces, les voy a hablar de lo más reciente que hay, de los estudios más recientes que hay sobre estos temas. Y les voy a hablar siempre también desde las bases neurobiológicas, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a hablar aquí mucho de la neurobiología del trauma, de la neurofisiología del estrés y cómo a nivel biológico esto opera. La sesión 4 vamos a hablar del autocuidado, de las diferentes dimensiones del autocuidado, de algunos retos de autocuidado particulares de nuestra práctica. Y ustedes van a empezar a desarrollar y a implementar, porque este no es nada más un curso teórico, sino siempre, siempre es ya hands on, meternos a hacer cosas. Desde la primera sesión van a empezar a hacer cambios. Entonces, van a empezar a desarrollar e implementar su plan personal de autocuidado. En la sesión 5 vamos a hablar del vínculo profesional-paciente. Y a mí me impacta muchísimo cómo fuera de la psicología, realmente en otras especialidades de la salud, médicos, nutriólogos, dietistas, enfermeros, etcétera, les hablan muy poco en la carrera, tanto en licenciatura como en posgrado, de el vínculo. Cómo es el vínculo profesional-paciente cuando es algo centralísimo. Entonces, aquí les voy a hablar de cosas como los procesos transferenciales y contratransferenciales que se dan en este vínculo, en algo que se llama identificación proyectiva, en la neurofisiología de la empatía. Les va a encantar esto. ¿Qué pasa en el cerebro con el tema de la empatía? Y cómo eso hay que saber utilizar el poder de la empatía en el cerebro a nuestro favor, porque si no, puede ser uno de los grandes factores para desarrollar estrés. Y les voy a enseñar también cómo establecer vínculos sanos y seguros con los pacientes. A muchísimos clínicos les pasa que con algunos pacientes pueden generar vínculos codependientes. Y eso es una realidad y es algo que no nos debe de asustar y que hay que aceptarlo. Pero como a muchos clínicos les da vergüenza aceptar eso o ni siquiera saben identificar la codependencia, se empiezan a involucrar de esa manera. Entonces, aquí lo vamos a hablar. Les va a quedar clarísimo qué es la codependencia y cómo establecer vínculos realmente sanos con los pacientes. En la sesión 6 vamos a hablar de rituales y estrategias. Les voy a hablar de rituales de manejo de energía a lo largo del día, de la neurofisiología del estrés y cómo manejarlo, de herramientas de gestión emocional y, como les decía, un protocolo de manejo de situaciones retadoras y cómo dejar las historias de los pacientes en el consultorio y no llevárnosla a casa. La sesión 7 se llama Retos de la práctica profesional, primera parte. Y aquí vamos a hablar de algunos de los retos que todos, absolutamente todos enfrentamos, pero de los que poco se habla. Por ejemplo, cómo manejar dudas profesionales y, pongo entre comillas, fracasos. Cómo hablar de la presión por mantener una imagen profesional, que esto es algo que yo lo veo, por ejemplo, muy común entre todos, pero sobre todo, por ejemplo, entre las nutriólogas. O sea, las nutriólogas viven una presión enorme de la sociedad, de sus propios colegas profesionales de la salud, por mantener esta imagen idealizada de que es una persona sana. O sea, se espera que la nutrióloga debería de ser delgada, debería de ser fit, debería de ser joven, debería tener ciertas características y eso genera una presión muy grande. Lo mismo ocurre con otros profesionales, pero en específico, en esta especialidad pasa mucho más. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar del síndrome del impostor. Una de las características de la fatiga por compasión es que puede generar una sensación profunda de incapacidad profesional y personal. Es decir, que el clínico constantemente sienta que no sabe suficiente, que no lo está haciendo bien, que no es suficiente. Y eso, obviamente, empieza a afectar su confianza, tanto en el trabajo como en su propia persona. Y eso es muy fuerte. El síndrome del impostor, bueno, es el nombre que se le ha puesto a esta sensación de sentir como que no te la crees que eres lo suficientemente bueno. Entonces, siempre estás con este miedo de que alguien se dé cuenta, en este caso los pacientes, que no sabes lo suficiente o que no eres tan bueno y genera conductas compulsivas, como por ejemplo la conducta compulsiva de querer estudiar siempre, porque estar estudiando porque sientes que necesitas saber más y que no sabes suficiente y como que no te puedes echar el ruedo, al ruedo a realmente trabajar. Eso es algo también que yo que doy clases también a nivel universitario, que estoy viendo muchísimo también con la gente joven, que tienen este de no, no es suficiente lo de la licenciatura, entonces tengo que ir a la maestría y ya no es suficiente en una maestría, hay que tener dos. Sé que hay todo un contexto de esto también, pero creo que también hay mucho miedo interno de no es suficiente. No es suficiente lo que sea, necesito saber más y más y más y más y más. Y eso les impide ingresar al mundo laboral. Entonces, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de cómo manejar algunas de las emociones que experimentamos muy frecuentemente los clínicos, como la culpa, la frustración. Los clínicos de pronto no sabemos cómo manejar cuando nuestros pacientes no están siguiendo las recomendaciones, cuando nuestros pacientes abandonan el tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes que retan constantemente y que están todo el tiempo confrontando y cuestionando lo que les dice el clínico? Vamos a también hablar de la envidia y de la competencia, cómo también los clínicos podemos sentir envidia de algunos compañeros, podemos sentir una fuerte competencia, como sobre todo en algunos ambientes laborales, hay muchísima competencia, hay como decimos en México, grilla, política, por ejemplo, a veces en ciertas instituciones públicas o privadas, en la academia, puede haber mucho de eso. Entonces, ¿cómo también manejarlo? En la sesión 8 le vamos a seguir con la segunda parte de los retos de la práctica profesional y aquí vamos a hablar de cómo manejar el trabajo con pacientes de alto riesgo. O sea, nosotros estamos, digamos, capacitados de manera teórica, de manera técnica para trabajar con ellos, pero muchas veces no estamos capacitados para trabajar con el reto emocional de estar con una persona. Imagínense a los médicos, a los cirujanos, a las enfermeras que están trabajando todo el tiempo con personas de alto riesgo porque las están operando y siempre hay un riesgo de que algo salga mal. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, por ejemplo, con bebés recién nacidos que también son de alto riesgo? ¿Qué pasa con las personas que trabajamos con trastornos mentales complejos, que trabajamos con personas con ideación suicida, entonces podemos tener las técnicas y podemos aplicarlas muy bien, pero yo sobre todo aquí les quiero hablar de cómo manejar eso a nivel personal, cómo manejar, cómo me mueve ese nivel de estrés y el trabajar con ese tipo de pacientes. También voy a hablar sobre cómo decir adiós. Es también interesante cómo nos enseñan mucho cómo empezar una sesión, cómo diseñar un tratamiento, cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer la primera entrevista, pero pocas veces, es más, yo les diría prácticamente nunca nos enseñan cómo cerrar y cómo cerrar de una manera tanto para que el paciente termine el tratamiento y se sienta, o sea, tenga también esta sensación de completarlo, de conclusión y que entonces se pueda ir clarísimo de qué es lo que ocurrió en el tratamiento y súper empoderado y responsable después del tratamiento, pero también para que nosotros como clínicos cerremos ese ciclo, porque también los clínicos podemos generar una relación de apego con el paciente e inconsciente o conscientemente no querer que el paciente se vaya por muchas razones, entonces vamos a ver también eso. Y les voy a hablar también de dos temas muy importantes, los duelos a lo largo del proceso terapéutico. A lo largo de la relación que hacemos con un paciente, se dan muchos duelos. Algunos son micro duelos, algunos son duelos más grandes y la mayoría de los clínicos no saben reconocerlo y por lo tanto no entienden que necesitan hacer un proceso de duelo. El más obvio es cuando el paciente se va. Cuando nosotros terminamos el tratamiento con un cliente, podemos estar súper contentos de esa razón y sentirnos muy satisfechos, pero al final es una pérdida. Es un vínculo que fue importante para ambas partes que se termina y es muy importante hacer el duelo. En algunas profesiones esos vínculos son cortos. Por ejemplo, no sé, médicos y enfermeras que trabajan solamente en urgencias, entonces la relación que tienen con la persona es corta. No por eso es menos importante, menos impactante. Y no por eso no implica una pérdida y un duelo. En otros casos hay relaciones que son mucho más a largo plazo. Por ejemplo, pacientes que tienen que ir con su médico de manera frecuente y no se diga el tratamiento psicológico, que es un tratamiento también en el que tú estás viendo a una persona semana con semana, semana con semana, por varios meses. Entonces, claro que se da una relación y que es importante vivir el duelo final, pero también pequeños duelos de los que voy a hablar cuál es su naturaleza a lo largo del proceso. Y también importante aprender a poner límites. Aprender a poner límites, no solamente límites asertivos y que hagan que el vínculo sea sano y funcione ante el cliente, pero cómo ponernos límites a nosotras, a nosotros también como profesionales de la salud. Cómo poner límites con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a hablar de ese tema. Después, en la siguiente sesión, en la nueve, se llama pon orden para ser libre. Y aquí vamos a hablar de cosas prácticas de las que también nadie nos enseña en la escuela y luego pueden ser un gran factor de estrés, como por ejemplo, el cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Vamos a hablar de gestión del tiempo, de organización personal. Vamos a hablar de comunicación asertiva. Y vamos a hablar también de los retos en particular que se presentan para las personas que trabajan en equipo versus las personas que trabajan en solitario. Hay algunos profesionales de la salud que trabajan desde casa, otros que se iban a un consultorio particular, otros que van a una clínica, otros que van a un hospital, otra institución. Entonces, vamos a ver cuáles son los retos de cada uno de esos casos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar como empleado versus autónomo? Que también todo tiene sus pros y sus contras y sus retos. Yo, en particular, un reto muy grande que veo de las personas que trabajan solas por su cuenta, autónomas, que no comparten, por ejemplo, oficina con otras personas, es que pueden estar en un trabajo muy solitario. De hecho, incluso trabajando en una clínica, al final, muchos de nosotros estamos encerrados en nuestro consultorio todo el día. Y aunque parece que estamos en contacto con muchas personas porque entran y salen pacientes, realmente, pues estamos solos. Estamos nosotros con nuestros pensamientos. Y este puede ser un trabajo sumamente solitario. No se diga para aquellos colegas que trabajan desde casa y están realmente, ni siquiera salen a tomarse un café y charlan un poco con la secretaria o con otra de las colegas que están ahí. No, están totalmente solitos en casa. Entonces, es muy importante también ver cuáles son esos retos. En Estados Unidos ya se han hecho algunas mediciones y sí se ha visto cómo están mucho más en riesgo de desarrollar fatiga por compasión las personas que trabajan desde casa o trabajan solas, los clínicos. Entonces, mucho ojo con eso. Después, en la siguiente sesión, que es la última sesión, que es la sesión 10, hablamos de algo, un concepto que me encanta, que es el profesional resiliente. Ese profesional que reconoce los retos que vive a lo largo de su práctica y que ya tiene las herramientas para hacerles frente y para salir fortalecido de cada uno de esos retos. Lo que es maravilloso, bueno, lo que yo sí creo que es un regalo inmensísimo del trabajo del profesional de la salud es que todos los días tenemos enfrente grandes maestros. Cada uno de nuestros pacientes, estemos con ellos una sola sesión o estemos 30 sesiones con ellos, son maestros que nos vienen a poner espejos sobre nuestros propios retos personales, que nos retan profesionalmente, que nos invitan a descubrirnos de otra manera, que nos invitan a aprender otras cosas y eso es algo fabuloso. Pero muchas veces no lo reconocemos, entonces es muy importante también generar esa capacidad de ser resiliente. Entonces vamos a hablar de la resiliencia, vamos a hablar del crecimiento postraumático, vamos a terminar de desarrollar este plan de vida y plan profesional y vamos a hacer ejercicios preciosos para reconectar con la vocación. Esto es importante porque dependiendo de en qué etapa de desarrollo como clínicos estén, pues hay que encontrar como el para qué o el significado y puede ser distinto para cada etapa. Incluso, por ejemplo, yo puedo ser psicóloga toda mi vida, pero mis para qué y mis motivadores van a cambiar. Los temas que me interesan van a cambiar. Tal vez cambie el tipo de clientes que yo veo o la manera en la que yo trabajo. Entonces es importante eso, siempre tener clara como la misión de vida y saber que se puede cambiar y que hay que ser flexibles en eso. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y también para mí es importante hablar de este tema porque una de las características de la fatiga por compasión es que empieza a haber una pérdida de sentido. Incluso aunque reconozcamos que nos gusta nuestro trabajo, muchas veces cuando estamos experimentando fatiga por compasión empezamos a perder la motivación, ya no tenemos ganas de ir a trabajar, lo disfrutamos menos. Entonces muy importante está esto de reconectar con nuestro para qué. Y además les voy a dar un regalito. Como bono van a tener una clase extra, toda una clase extra que se llama Bienestar en el Lugar del Trabajo. Y aquí les voy a dar una introducción a cómo desarrollar un programa de bienestar laboral que tome en cuenta la fatiga por compasión y el trauma vicario en su lugar de trabajo. Yo sé que muchas de las personas que me van a acompañar no solamente pues tienen un rol de estar viendo a pacientes, sino quizá ustedes también supervisen colegas, quizá ustedes formen parte de la mesa directiva de una clínica o tomen roles también de ser líderes en su lugar de trabajo. Entonces qué bonito que esto que ustedes aprendan y vivan, después aprendan cómo lo pueden empezar a aplicar ya como un programa en su lugar de trabajo. Entonces bueno, este es el temario. Y espero para mis colegas que están aquí que les entusiasme y que tengan ganas de darse este regalo. Quiero que piensen cuánto tiempo, dinero, energía, atención le ponemos a actualizarnos en nuestra materia. Y eso es muy, 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 muy importante. Pero qué tal si ahora le invertimos también esa energía, ese dinero, ese tiempo, esa dedicación a actualizarnos como personas. Creo que llega un punto en el que ya no es necesario para ser buenos clínicos estudiar un curso más de nuestra materia, sino darnos la oportunidad de estudiarnos a nosotros. Y porque saben que mucho de lo que nosotros vamos a utilizar para ayudar al otro no está solamente aquí en nuestro conocimiento, sino aquí en quienes somos. Entonces por eso es para nosotros. Yo les diría que el autocuidado en el clínico no es nada más una cosa de cuidar nuestra salud, como personas es una cosa ética, porque entra dentro de nuestra responsabilidad ética en nosotros estar bien, porque solo si estamos bien podemos ser realmente de ayuda para el otro, si no incluso hasta le podríamos hacer daño. Entonces, o sea, el autocuidado es algo que hay que tomarnos en serio, tiene implicaciones en nuestra salud personal y en nuestra ética laboral. Entonces, ¿qué tal si se dan este regalo de invertir en ustedes, de darse este espacio para convivir con otros colegas, para quizá hablar por primera vez de cosas que no han hablado con nadie? Porque yo sé que muchas de las cosas que experimentamos en nuestra práctica, a veces no las queremos contar porque nos dan vergüenza, porque sentimos que vamos a dañar nuestra imagen profesional, porque nos sentimos solos y creemos que a nadie le pasa, porque creo que en especial los profesionales de la salud tenemos esta capacidad de presentarnos en nuestro trabajo como que tenemos todo en orden, como amables, como empáticos, como con energía, pero quizá dentro estamos viviendo muchas cosas, muchas inseguridades, estamos con una gran cantidad de estrés. Entonces, bueno, me encantará compartir con ustedes. Ahí les van los detalles prácticos. ¿Cuándo empieza el curso? Empieza el lunes 19 de agosto. Como les dije, dura 12 semanas. Todo, todo, todo es 100% online. Va a haber sesiones pregrabadas que ustedes van a ver las veces que quieran y vamos a tener sesiones en vivo. Y si ustedes no pueden estar en las sesiones en vivo porque el horario no les queda, no se preocupen porque pueden dejar las preguntas que tengan con anticipación. Yo las contesto en vivo y esa grabación queda en el salón virtual para que ustedes la vean posteriormente. Van a poder estar en un grupo de Facebook única y exclusivamente y súper privado y confidencial para los que estamos haciendo el curso, donde yo en persona les estoy dando retroalimentación, acompañamiento y donde entre todos también estamos compartiendo. ¿Qué más? Bueno, más información. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 250 dólares. Hay oportunidad de pagar con tarjeta de crédito, de débito, hacer transferencia electrónica de banco, hacer depósito, hacer depósito incluso en 7-Eleven si quieren. Este es el monto total, pero hay la oportunidad de hacer pagos fraccionados. Y toda esta información ya más de detalles, de formas de pago, etcétera, está en la página web. Entonces simplemente entren a psicoalimentación.com y donde dice cursos para profesionales se van a Cuídate para cuidar a otros y ahí les sale toda la información. También aquí ahorita les vamos a poner el link y si se van también a mi perfil, en el link que sale ahí los dirige a la información. Ah, algo muy importante. Hay promociones especiales. Quiero apoyar a mis colegas para que realmente se den este regalo. Y por eso, si ustedes toman este curso junto con uno o más colegas, porque yo sé que muchos trabajamos en conjunto. Entonces, si por ejemplo ustedes son psicólogas y trabajan con una nutrióloga y las dos quieren tomar este programa, tienen un descuento. Entonces, si ustedes se apuntan con un colega, van a tener promociones especiales y los descuentos son mayores mientras con más colegas entren al grupo. Entonces, por ejemplo, si de dos a cinco colegas que entren juntos tienen 10% de descuento y de seis a diez tienen un descuento mayor y si se inscriben de once o más de un mismo grupo, pues tienen más descuento. Entonces también vayan a checar eso a la página. Y bueno, pues creo que esos son todos los detalles. Ahora sí, lo que me gustaría es contestar algunas preguntas que tengan o algunos comentarios. Hay algunas que me dejaron previamente aquí en el grupo. Y aquí en el grupo, perdón, aquí en Instagram o en Facebook. Y a las cuales les voy a dar respuesta. Gracias a todas las que ya escucharon el podcast y dicen que les gustó mucho. Mi querida hora de terapia. Y bueno, a ver, algunas preguntas. ¿A quién va dirigido? Va dirigido este curso a profesionales de la salud de cualquier especialidad. Me han estado preguntando, oye, pero yo soy nutrióloga, no soy psicóloga. Sí, o sea, todos los profesionales de la salud entran aquí. De hecho, a mí me gusta mucho. Y van a ver qué enriquecedor es poder escuchar y tener la perspectiva y escuchar la experiencia de profesionales de la salud que son de diferente especialidad. Porque eso saben que también nos va a dar muchísima empatía. Y eso siempre favorece el trabajo en equipo. Entonces, para mí poder entender por lo que está pasando un fisioterapeuta. Para mí poder entender lo que vivió un médico. Para mí entender lo que vivió un dentista es súper enriquecedor. Entonces, ¿quiénes son profesionales de la salud? Pues médicos de cualquier especialidad, dentistas, enfermeros, enfermeras, paramédicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, nutriólogos, dietistas. Todos los profesionales que nos dedicamos a la salud sean bienvenidos. Por ahí también me han preguntado que si pedagogas pueden entrar. Aunque no son profesionales de la salud como tal, como muchas, bueno, muchas ya como 10 me han hecho esta pregunta, decidí darles la bienvenida también al curso porque sé que ustedes también trabajan mucho al trabajar con niños y con familias. Trabajan mucho con la parte del sufrimiento psicológico y que muchos de sus retos son parecidos. Así es que adelante. Y también me han preguntado si estudiantes son bienvenidos. Yo les diría que sí, pero solamente a los estudiantes que tengan ya un 75 por ciento o más de la licenciatura completa para que también pues tengan experiencia. Y pero sí, o sea, qué bonito que desde la licenciatura ustedes empiecen a conocer todo esto y salgan así como ya bien blindados y con mucho conocimiento a la práctica profesional. Entonces, sí, solamente les vamos a pedir que nos demuestren que tienen 75 por ciento o más de una licenciatura que tenga que ver con salud y son bienvenidos. Me están preguntando por aquí cuáles son los horarios de las sesiones en vivo. Las sesiones van a ser todos los martes de siete a ocho y media de la mañana hora local de la Ciudad de México. Ok, entonces si están en otra en otro país, verifiquen cuál sería el cambio de horario. Pero son martes de siete a ocho y media de la mañana. Y bueno, por ahí mi colega psicóloga Yusel Cuevas me había hecho una pregunta que se me hizo muy buena y que me gustaría contestarla aquí un poquito más profundamente. Ella me decía que cuál es la diferencia, si es que la hay entre burnout, el síndrome de burnout y el síndrome de fatiga por compasión. Y bueno, el burnout es igual, o sea, experimentar una fatiga extrema y los, digamos que los síntomas físicos del burnout son los mismos que se experimentan en la fatiga por compasión. La diferencia es que la fatiga por compasión ocurre como resultado, es decir, el factor que la desencadena y que la mantiene es el estar en una posición de ayuda al otro. ¿Quiénes son los que estamos en una postura de ayuda al otro? Pues los profesionales de la salud. Pero como les decía en el podcast, esto también, o sea, la fatiga por compasión le puede pasar a cualquier otro profesional que se dedique a la asistencia. Ya lo decíamos aquí, pedagogos, maestros, por ejemplo, abogados que se dedican sobre todo a hacer muchas cosas de lo familiar o que están involucrados en cosas de organizaciones. Por ejemplo, pienso en los que ayudan a los migrantes, etcétera, personas involucradas en voluntariado, misioneros, muchos religiosos, rescatistas. Todas estas personas de la ayuda, incluso personas que ayudan no a humanos, pero animales, también pueden experimentar fatiga por compasión. Y otra característica también que distingue a la fatiga por compasión es que también genera ciertos síntomas que en el burnout no se observan. Por ejemplo, en la fatiga por compasión sí hay una gran preocupación por la persona a la que se ayuda. Entonces, hay pensamientos recurrentes de los casos, de los pacientes, el estar constantemente pensando es que cómo lo ayudo, llevarnos esos casos y estarles dando vuelta todo el tiempo. Esa es una característica. Otra también, la sensación que les decía de incapacidad, el sentir que no soy capaz, que no estoy ayudando lo suficiente, que necesito saber más, que no soy lo suficientemente bueno. Esa es una característica también que puedes invocar mucho en depresión y que puede haber, por ejemplo, otros síntomas particulares como el tener pesadillas recurrentes, el tener síntomas de estrés postraumático, el tener conductas evitativas. Y algo que también es interesante y que se ha estudiado es que en fatiga por compasión, además de los síntomas clásicos del estrés, que es tensión muscular, es no poder dormir bien, es cambios hormonales, entonces eso genera pues muchísimos síntomas, pero entre ellos, por ejemplo, cambios en el apetito. En particular en fatiga por compasión, los síntomas físicos se presentan mucho en cefaleas, entonces es muy común que haya dolor de cabeza y en el burnout puede haber, pero no es como tan característico y problemas digestivos también, ¿ok? Me están preguntando aquí si esta es la única fecha o se abrirán otras fechas posteriormente. Este es, yo creo que el único grupo que voy a hacer este año. El próximo, yo pienso abrir uno por ahí de enero o febrero, pero este año sí es la única fecha que va a haber, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan aquí alguna otra duda o alguna pregunta o algún comentario. Por aquí están diciendo nosotros somos de una clínica, somos cuatro y nos encantaría entrar los cuatro. ¿Cómo le hacemos? Ah, bueno, pues simplemente escriban al correo electrónico info arroba psicoalimentación punto com y ahí les van a pedir cuáles son los datos que necesitamos y cuál es el descuento que les corresponde y listo. Pues imagínense entrar en equipo, qué bonito, qué empatía va a generar y cómo puede cambiar la dinámica de trabajo, lo cual va a traer beneficios para ustedes, pero también para sus clientes. Buenísimo, pues les agradezco a todos que se han quedado aquí en esta transmisión en vivo. Queridos colegas, de verdad, me encantaría compartir y acompañarlos y aprender juntos a cuidarnos y a estar mucho más sanos, mucho más conscientes, mucho más plenos como personas para entonces ser clínicos muchísimo más profesionales, muchísimo más presentes y que podamos estar con nuestros pacientes entregándonos sin afectarnos a nosotros. Les doy, les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos vemos el 19 de agosto en Cuídate para Cuidar a Otros.